Ya y como todos los años, un grupo de chamanes realizó un pintoresco ritual para los buenos augurios del 2014. ¿Qué hicieron? Miren la siguiente nota. ...pandilleros que han sembrado el terror en la zona. 5.40 de la mañana, la sagrada imagen del señor de los milagros salió en su segundo recorrido. El Cristo de Pachacamilla fue homenajeado por la pareja presidencial. ...misa señalaba que podía ser manejado por privados, pero la resistencia ha venido del propio gremio médico. La verdad, los médicos son verdaderos héroes, pero esta situación la verdad ya nos va a tardar. Y los que más juzgan sin duda son los pacientes que vemos a hijos asesinados en los pasillos de los hospitales sin recibir siquiera una camilla donde estar, una manta para cubrirse. Eso es realmente indigno. 5.53. Vamos a la pausa.